El marinero y el capital se reunieron en un bar y encargaron otra botella de rock Eso sería el puerto final y no fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansa por todo lo todo Fue por una rubia longa que bailaba sola hasta la mar y sé y se movía pero también que fue mirada a tu apete todo por ese cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero ganas, bailaba siempre al bomba No le importaba que no le echaran la suerte Llegó la noche y llegó el zampán y llegó la hora de la pena Al final esa puesta la ganó la muerte Fue por una bruja longa que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirada a tu apete Todo por ese cuerpo y esa promesa Háblame un bonito Ahora ¡Verdad! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no